Soy Francisca Garay, tengo 27 y... Siempre me caracterice por ser alguien relativamente fuerte, pero... Creo que me estoy cansando. Llevo dos años viviendo en la misma situación, no puedo construir mi casa, no puedo tener un acceso a ella porque no hay un camino de servidumbre. La persona que me vendió me estafó, hubo dolor, contraté abogados, me dejaron la embarrada, fui demandada, sigo demandada. Han habido accidentes, muchas pruebas que certifican que, de verdad, gracias a esta estafa o debido a esta estafa... Mi calidad de vida bajó de tener mi casa en Santiago, en una comuna, con alcantarillado, establecida, con una numeración de hogar, con una puerta, una chapa, una llave con la que podía cerrar esa casa. Bien construida, sólida, podía apretar un interruptor y tenía luz, tiraba una cadena y se iba mi pipí por el baño. Abría una llave y salía agua. Para venirme a vivir con mi mamá a un lugar sin casa, porque no se pudo terminar de construir, ya que la persona que me vendió me estafó. No tengo camino, no tengo camino, no hay casa, no hay luz, no hay camino. No hay ni un poquito de dignidad en esto y aquí estoy, con galones, con una hueá de galón. Subiendo agua por el cerro para mi casa y ni siquiera llego a la mitad del camino y ya estoy cansada. No sé qué hacer, le pedí ayuda al municipio de Melipilla, le pedí ayuda a la prensa de Megavision. Estoy trabajando con mis abogados lo que más se puede y no veo ni un puto resultado. Y más encima, estoy amenazada de muerte si estoy en este lugar, en este preciso camino en el que me encuentro ahora. Porque las personas que tienen poder sobre esta tierra me dijeron que me iban a matar si me veían aquí tratando de entrar a mi casa. No importa. Pero no importa, yo voy a seguir luchando. Posdata. Hasta mi vieja se fue de esta casa porque se aburrió. Así que ahora estoy sola. Pero no importa, concha de tu madre. Al menos voy a tener harta fuerza en las piernas y en los brazos. Voy a salir adelante, mierda. Voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Voy a salir adelante. Voy a salir adelante.